El jefe del Gabinete de Seguridad Pública Estatal, Macedonio Tamez, descartó que hay una cacería de funcionarios tras el asesinato de Israel Ramírez Camacho, oficial mayor del Ayuntamiento de Tlaquepaque. Macedonio Tamez señaló que el asesinato provocó temor entre los funcionarios, quienes pidieron explicación sobre los hechos. Escuchemos a Macedonio Tamez, coordinador de seguridad estatal. Me preguntaron otros funcionarios si corrían pedido. Y no hay el menor indicio de que sea una cadena de atentados contra funcionarios públicos de orden municipal, simplemente que padece una circunstancia personal. ¿Tenía amenaza a este funcionario? No tengo conocimiento. Sobre los señalamientos de que la policía municipal no actuó de manera oportuna, ya que el asesinato ocurrió en pleno centro histórico del municipio de Tlaquepaque y tan solo a dos cuadras del ayuntamiento, Macedonio Tamez señaló que la vigilancia corresponde al municipio, pero que estarán atendiendo el tema con el comisario en la próxima reunión de seguridad. Ahí está la comisaría municipal ya revisando su forma de patrullar y ejercer vigilancia. Por parte de la coordinación metropolitana estaremos ahí pendientes. Tenemos reuniones seguido con los comisarios y vamos a ver qué se puede corregir o gratificar. ¿No nos preocupa entonces? Bueno, sí nos preocupa. Obviamente todo homicidio, todo delito nos preocupa y todo abona a nuestro análisis cotidiano para intentar evitarlo o eventualmente corregirlo. Quiero señalar, como la Universidad del Gobernador, han bajado los delitos en Jalisco. Poco a poco y con mucho esfuerzo a partir de enero, ha habido una reducción significativa en delitos patrimoniales. Las imágenes son de Juan González, señal informativa Henry Saldaña.